Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy estoy con... Vox Populi. Los dragones de ambato. Eso, eso. Si no conocen su canal se los voy a dejar acá abajo. Ellos también hacen videos de comida, videos que no tienes que ver cuando estás a dieta, por supuesto que sí. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un versus de los tacos mexicanos versus los tacos ecuatorianos o guayacos porque según lo que les estuve comentando, creen que jamás lo han probado. Y no hemos comido hoy nojalitos para nada. Han pasado hambre en Guayaquil. Entonces vamos a comer esos tacos. Vamos a ver. Acabo de hacer una super introducción y no le doy a grabar. La mejor de la historia. Pero bueno, les estaba contando que llevamos camino a la comida mexicana, los voy a llevar a Urdeza a pasear. Vamos a repetir todo normalmente con naturalidad, como que si esto nunca hubiera pasado. No conocen Urdeza. No sé dónde estoy. Los puedo estar secuestrando en este momento. Les voy a pedir un millón de dólares a sus familiares. No te van a dar un centavo. Ni un lunch me van a dar. Entonces bueno, ya vamos para allá. Hemos llegado, sí. No sé cómo se llega. Ya llegamos al restaurante. Nos dieron aquí una cortesía. Otra vez repitiendo cosas como si no hubieran pasado. Ajá, somos súper naturales. No nos los dieron por bonitos, solo era porque es la primera vez que vinimos acá. Me sé que era por que nos conocían. ¿Qué tal? ¿Qué tal este ese ají de tamarindo que ya no lo spoileaste? Porque yo ni cagando me daba cuenta. No, le sigo probando y no le encuentro el tamarindo. Yo sí. ¿En serio? Está en tu mano. De una. No. Ok, tenemos tacón madre, tacón chingón, tacón, tacón nudo, tacón chando, tacón dieta. Tacón dieta. Con la berenjena te la meten. ¿Te la meten con la berenjena? Estos son los precios de los tacos individualmente. Supongo que en México serán mucho más económicos, pero bueno. Lo que me gusta mucho, mucho, mucho son los nombres que le pusieron. Son como jocosos. No sé si en México se llamen así, pero está con madre. Yo creo que no se llama. Ya llegaron nuestras órdenes. Este es el primer taco. Este era de... El pollo. El pollo. Y viene así, el pollo pelado. Y le ponen los aderezos. Y con la tortilla. Ese se ve bien. Sí, ese es el al pastor, ¿no es cierto? Sí. Ese es el al pastor y a mí me tocó bistec. Se ve buenísimo igual. Miren, miren, miren esa carne. Está viva. Probamos, probamos. Y estos fueron los aderezos. Las alcitas. Pip, pip, pip. Ok, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál quieren probar primero? ¿Cuál se les antoja más? Espera, a mí se me antoja más. Se ve más guapo el del pastor. El del pastor. Yo estoy de acuerdo. Sí va. Porque este está muy... ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ponemos salsa o lo probamos solo? Y después lo ponemos salsa. Deleite tiene que ser cosazos, creo. Ya, ¿cuál? Aquí tenemos cebollita, guacamole y pico de gallo. Ajá. Yo creo que el pico es básico. Es básico clásico. ¿Guacamole o no? Eh, obi. Sí, ¿por qué no? Si estamos preparando mal el taco, por favor, díganos en los comentarios. Yo me imagino a los mexicanos. Usted en los abajo. Ajá. ¿Quién le pasa a estos ecuatorianos y una venezolana? Ajá. Sabes que no hallo como está sazonada la carne. Pero está divino. O sea, la piña está rico. Y eso que yo no soy ni siquiera de team pizza con piña. El toque aquí fue la piña y creo que el pastor es súper conocido porque le ponen piña. Ricaso. Algo que me gustó a mí es como que tiene un equilibrio, es súper jugoso y no tan seco. Es como que está en un punto medio. Claro. Y la tortilla, se nos olvidó decir que es una tortilla de maíz. De maíz. Ajá. Y no se rompe. Y eso es súper bueno. Súper bueno. Súper bueno. Súper bueno. Bueno, no termina así. Claro, no se manda el taco y está a punto de comer. Se rompe. Desgracia. Divina, te juro. Sube guapo, le voy a comenzar ya. Por favor, Cali. Del. Ote este, vaya, vaya, está mojada la tortillita. Y ya valió. Exacto. Oye, si está mojada. Suena tan raro. Adelaide, si está mojada. Ya no quiero decir nada. Toda la gente que está viendo este video se acaba de esperar lo húmedo que está la tortilla. Me ha decepcionado. Sí, es que. Sabe como guiso de pollo. Medio te indispones. El hecho de que esté mojada así es como que te caga un poco la experiencia también. No tiene mucho chiste. Es pollo. Pollo. Parece como el pollo desmechado que después, no sé, es que no tiene sabor, no tiene como, no está sazonado ni nada. Era el que menos me llamaba la atención, visualmente. Pero me acaba de dar una sorpresa. Está ricaso. Hay muchos más sabores. Me suena el camarín. Hay muchos más sabores, loco. ¿Qué gusta? A mí de los tres me gustó más ese. ¿Ya viste? ¿Sério? Ajá, y pensé que no. Yo sí me quedo con el pastor. Está buenazo. Full con el pastor. ¿Es que la cifra de la base? Y yo sí. Ok. Vamos a ser más o menos como su canal. ¿Ustedes qué opinan según el precio de esto? ¿Cuántos de estos te tienes que comer para llenar? ¿Cuánto cuesta? Como tres dólares cada uno. Espera, tres, dos cincuenta y dos cincuenta. El más caro es bistec. Es mi tierra. Hay tacos de un dólar que son súper buenos. Para sabor, precio, experiencia, sí les veo yo un poco caros. La verdad. Sí les veo. Yo creo que tienes que comprarte yo unos cuatro para salir. Para... Sí. Yo estaba pensando en seis. ¿Tú? Bien, bien, bien. Yo estaba como que... Sí, para llenar. Claro, o sea, mínimo cuatro. Claro. Como que cuatro está... Sí, vamos a ver si te va la comida. Por eso es que los bombos te traen tres y cuatro. Claro, sí. Pero bueno, ya probamos los tacos mexicanos. Ahora vámonos con los de carreta y ecuatorianos. Ya salimos del restaurante mexicano. Creo que podremos decir que esta vez quedamos con hambre. Uf, estamos a medio camino todavía. Sí. Hello, full. Ahora vamos a las carretas a comer tacos guayacos o ecuatorianos. ¿Con cuál te quedas tú? No sé, tengo que probarlos. Ah, buena respuesta. No voy. ¿Qué tal se siente en Guayaquil de noche? Ya mucho más fresco, claro. Sí, está más fresquito. El viento como que... Se ve fresca. Te permite caminar en camiseta algo que en Amato y en la señora no puedes hacer porque terminas... Ajá, está ahora congelado. Llegó el nervio. Sí, hasta acá. Mira esta escena romántica. Esa de cumplir los deseos nocturnos. Déjalo. Sí, sí. Muéstrales. Más somos gays. Muéstrales. Sac post McDonald's. Vinimos a este porque sé que alguna vez... Glogan lo... Sí, son los de la izquierda. Y los delgado los de la izquierda. Son tan románticos ustedes. Sí. No seas... No seas celoso, no seas envidiosa. ¿Qué es otra cosa? Hay, según nosotros, acá hay dos clases de menestra. La menestra de fréjol y la menestra... Tú eres un menestra. Tú también eres menestra. La de fréjol y la de... Menestron. Menestra de lenteja y menestra de... Y de alberga. De fréjol. Perdón, de fréjol. Chucha. De cómo tiene color. No es verde. Entonces, pero aquí... Ojo, más bien para ti, menestra solo es la de fréjol. Es la... La... Principal. Así, así, así. ¿Cierto? Aquí somos mayóricanos. Es que le están montando un banquito, no es que esté más bajito. De puro fréjol. No es más ders радarna. Sí, así, así. Sí, así. ¡Gracias! Era lo que... ¿Son diferentes? Sí, obviamente son diferentes. Full diferentes. Veamos qué tal saben. Se ve como un helado. Y es con cuchara y todo. Este taco al estilo ecuatoriano viene... De calle. Es de calle. La tortilla es de carreta, exacto. La tortilla es de trigo. Tenemos aquí el modelo de tacos. Disculpen que vuelva a preguntar. ¿Qué nomás tiene el completo? Glomo, chorizo y queso. Glomo, chorizo y queso. Chorizo. O sea, el matocito es con tocino. Ya. ¿Cómo lo comerías tú? A ver, ¿cómo se come? Con hambre. Bueno, además de... ¿Se le hace caso a la cuchara? O es... Con puto y todo. A ver... Yo no es que sea una experta, ¿no? Ya. Nuevamente. Comen el pato. Una vez en solanado, o sea. Pero... Agarras un poquito. Comes. Sin puto. Y poquito a poquito, cuando puedes. Porque si te le metes un mordisco, se acaba caer todo el problema. Si ves es igual que un helado. Te comes el helado y luego le vas mordiendo un poco. El cono. Muy bien, Carlos. Muy bien. Voy a... En el pato también hay helados. Jajaja. Aquí también le llaman, espero no ofender a nadie, chancroso. Qué rico. Tenías que grabar la cara de la Sinaide cuando dije. Chancroso. ¿No lo has escuchado? Nunca. ¿Lo has escuchado la palabra chancroso? Sí, pero nosotros tenemos otro finificado. Claro, obviamente. Chancroso para nosotros es cuando la comida tiene full salsa. Es como. Como exagerado. Mórbida. Mórbida. Mórbida y super grasosa. Esa es comida chancrosa. Y es bueno, o sea, no es malo. Es bueno. Te quita años de vida, pero la pasas mejor. De algo que vas a morir. O sea, es una experiencia distinta del taco, pero no tiene nada que ver con el taco mexicano. Uh. Oh, 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 it's magic. You know. Sí, está muy bueno. ¿Y en un vato no venden entonces? No, 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 no. No, 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 no. No, no, cierto. Mmm. Sí, no. Cuéntenme si esto lo venden en otras partes de Ecuador que no sea Guayaquil. Para saber. Y bueno, a comparar con los otros, ¿y por qué? Bastante. El precio está buenísimo. Por precio, por sabor, por experiencia. Esto es más callejero, más, más, más box populi es esto. ¿Me cachas? Entonces, están buenos, están buenos. No es que les queramos lanzar hate a los otros tacos, que también estuvieron ricos. Pero, si tienes que elegir, yo obviamente me quedo con esto. Claro, no es necesario tener una experiencia de otro país para comer algo riquísimo. Pero, como dicen ustedes a mí, por ejemplo, el chorizo es lo que más me gustó. Si te lo dice. Nadie le preguntó, por si acaso. Nadie le preguntó. El solito se metió en este peo. Por eso es que le gustó el letrero. Sí. Piensa en tu ano. ¿Tú estás pensando el mío? Él siempre cuidando a tu ano. Mira. Qué idiota que eres. Gabriel, piensa en tu ano. Cuéntanos la historia. Bueno, el matoso se llama matoso porque no sé si conoces a la gorda matosa. ¿Vale? ¡BARCELONITA! Ella es gordita. Entonces, las personas venían, compraban el taco y le decían, dame un taco. Más o menos así como la gorda matosa. Y ya, pues, y se quedó así. Que era el, como quien dice, más completo. Y de ahí tiene 21 años. Y lo del letrero que escuché es porque hacemos servicios a domicilio. A todo sector de Guayaquil. Ya está en Zamorotón, Durán, Norte, Sur, Este, Oeste y a cualquier hora. Como es el loco, esta red está desde las... O eso no va a dos. Desde domingo, lunes y martes hasta las 2 de la mañana. Miércoles hasta las 3, jueves hasta las 4, viernes y sábado hasta las 5 de la mañana. Bueno, acabamos de llegar a la casa. Ustedes, ¿qué opinan, señores, de estos dos tipos de tacos que hemos probado el día de hoy? Primero, quiero que me cuentes si ya mismo llegué a la pizza. Ajá, porque me quedé con hambre. Ya llamé. Ya buenazo. Claro. Eh, feliz por eso, te tengo que comentar. No, o sea, como les dijimos, en el primer lugar estaban ricos, pero sí nos parecieron, o al menos me parecieron a mí un poco costosos. Pero el segundo es como que, lo que les decía, como que chancroso, en la noche tienes hambre, te vas y te pegas de ese tremendo matosito, ¿puede ser? Matosito. Ah, claro. Está pepísima, o sea, súper rico. Claro, como dice Gabo, o sea, el primer lugar es bueno, pero no sabes que estás en el cielo hasta que los tocas, o hasta que llegas. Literalmente fuimos al matosito y fue como... O sea, el primero es, digamos que lo más auténtico mexicano de lo que realmente es un taco. O sea, son dos conceptos distintos, ya, el taco de carneta es como una versión ecuatorianizada. Del taco, ajá. Exacto. A nosotros no, a nosotros me incluyo ya, yo aquí. Nos encanta la menestra, el chorezo y combinar los sabores con el quesito. Con dos salsas. Menestrón, menestrón. Así, que te lo comes y sabes que eso va, mira, directo a la arteria. Ajá, sí. Pero lo disfrutas. Eso es la definición de chancroso. Esa. Es más, yo creo que con uno solo del matosito te llenas de ley. Sí, no, ese sí. Ese de ley, de ley, de ley. No, no. ¿Cuánto estaba? Eh, el más grande creo que eran 6 dólares. O sea, iba entre 4, 50, 5 y 6 dólares. ¿Qué si te llenas? Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Es como comerse una hamburguesa. Y el horario al oeste, ¿qué echas? 5 de la mañana, estás chuchac y estás saliendo de una farra. ¡Bum! Te pegas ahí. Los taquitos. Los taquitos de la carretera. Te claro. Por cierto, antes de terminar este video, se me había olvidado decirles. En el canal de estos chicos, hay un video que también está pepa. Súper chévere. Así que vayan a verlo. Al final del video les dejo el link y las tarjetitas. Ya estoy así como... Me siento como Mario Mosa. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les guste. Si te gustó, dale un like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil dándole un botón suerte que dice suscribirse y activa la campanita. También suscríbete al canal de estos dos chicos que también hacen cosas súper chéveres de comida. Déjame acá abajo un comentario cuál de estos dos tipos de tacos has probado. Cuál te gusta más. Recomiendanme tu carreta de tacos favorita. Y si en otras partes de Ecuador venden este estilo de tacos así con menestra y todas esas cosas. Yo les mando un beso más gigante y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Eso es por dos. Chao. ¡Suscríbete al canal!